Enemigo interno de la paz total. El frenazo a la implementación de lo acordado en La Habana por la presidencia anterior derivó en un vacío aprovechado por actores armados ilegales. Columna de Gustavo Cote Peña. El acuerdo de paz con las FARC fue punto de partida para construir la realidad esperada de sustituir a lo largo de la geografía nacional el común ambiente de guerra por un panorama sin sangre y muerte. La ansiada aspiración requería del Estado llenar los espacios en los territorios abandonados por los alzados en armas. Sin embargo el frenazo introdujo a la implementación de lo acordado en La Habana por la presidencia anterior. Derivó en un vacío aprovechado por diferentes actores armados ilegales para imponer en ellos su ley y continuar desplegando las actividades de narcotráfico y la minería ilegal. Con el respaldo de sus armas colonizaron algunos lugares y los sometieron a su ilegítima autoridad, generando nuevamente barbarie, zozobra y miedo en sus habitantes. El recruecimiento de los actos violentos en la actual confrontación militar, reflejados en el sacrificio uniformado de la Policía Nacional y el Ejército, las masacres, el asesinato de reinsertados, líderes sociales e indígenas, así como los ataques y misericordia contra la población civil. Son hechos justificantes del proyecto de paz total impulsado por el gobierno. En este marco, el próximo césar fuego con las disidencias del mordisco es un avance más, a pesar de las últimas acciones irracionales y miserables en Timba, Cauca y Jabón de Valle. Frente a las buenas intenciones gubernamentales que deben persistir, preocupa lo sucedido en la vereda El Manso, en Tierra Alta Córdoba. La forma como se abusó de su población es síntomas graves de un cáncer enquistado en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a quienes la patria debe tanto. Pareciera que la gloriosa y demencial historia de cumplicidad de algunos de sus miembros con los grupos paramilitares, evidenciada en los testimonios rendidos por los militares procesados en la JEP, hubiera penetrado en esta sagrada institución hasta crear en ciertos sectores una especie de cultura al servicio de esas organizaciones de destrucción que ha permanecido vigente. Por eso resultan insuficientes las medidas adoptadas con los protocolos anunciados por sus comandantes, así como las sanciones aplicadas a los oficiales, suboficiales y soldados responsables de tales conductas, las cuales deben ser de mayor drasticidad, pues podrían llegar a enmarcarse en los delitos de lesa humanidad contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los diálogos de paz en curso exigen una estrategia adicional al interior del Cuerpo Armado Oficial para radicar en todos sus niveles los efectos nocivos de dicha influencia perniciosa, acompañada de contrainteligencia afectiva en las zonas con presencia de grupos criminales, para anticiparse a hechos similares. Solo así se podrá ganar verdadero terreno a esa herencia indeseada que tanto daño ocasionado al honor militar y avanzar hacia la anhelada paz.